Yo me lleno al alma, como un marco que fue con mar y calma Se vuelve tan lejada como un horizonte Y de tanto en el silencio tú no arreglas mis labios Yo no quiero llenar de mi desencambio Si no hay libre sueño por seguirte amando Será, será como tú quieras pero así será Sente que llame, presente vidas más Hay que dar el cuidado de ese sentimiento Por amarte así, ese sueño y que tú me haces de mi castigo Será que tu amor acaso está prohibido Será que tu amor acaso está prohibido Por amarte así, a un paso de tu boca sin poder besar Si tú se llores tus pies y si podemos La calle no puedo decir